Vale, Esquerricasco, con esto acabamos la sesión mágicamente en hora y se abre ahora un turno de preguntas, si hay alguna curiosidad, cualquier cosa aprovechar que están aquí los ponentes a nuestra disposición Ahí tenemos una pregunta Espera, creo que hay un micrófono, ¿no? Sí, Juan Antonio Bueno, daros a los ponentes por las presentaciones y aprovechando aquí la CRE de la CRE de Euskadi en fabricación aditiva, una pregunta para vosotros ¿Cómo veis el futuro del arranque de minuta? Ahora, hoy por hoy, el arranque de minuta de fabricación está más o menos, no sé, del 99,99 de lo que se fabrica Entonces, a corto o largo plazo, ¿cómo veis ese futuro? Sí, no sé, si quiere contestar a alguien Ahí sé He hecho que tengo el micrófono, bueno, yo creo, por ejemplo, el proceso del que yo he hablado tiene un porcentaje de arranque de viruta Entonces, en su día oí una charla de Aitzol donde decía que la fabricación aditiva ha venido para quedarse no ha venido para sustituir a ninguna tecnología convencional de fabricación pero sí que va a tener sus nichos Entonces, la fabricación por arranque de viruta va a seguir ahí Sí que algunas tecnologías de fabricación aditiva pueden alterar pero, no sé, si vosotros tenéis alguna opinión también, podéis decirla No sé Una tecnología complementaria más Ya he visto, en el caso de las técnicas de deposición directa de energía las geometrías de las piezas que podemos hacer son muy sencillas, son muy simples Entonces, siempre va a hacer falta un mecanizado, un acabado final Entonces, yo no le veo mayor problema ¿Van a convivir las dos tecnologías al futuro, sin duda? Está claro, no me he explicado bien O queréis políticamente dar una respuesta saliendo por la tangente Mira, hoy por hoy, y perdonad, hoy por hoy La gran parte de los diseños son a partir de un tocho, mecanizas y estás arrancando viruta y estás echando, que están aplicando muchas horas en ese arranque de viruta La fabricación aditiva, eso lo elimina en gran medida Entonces, suponiendo que ahora en este momento la arranque de viruta en fabricación es del orden del 99% en 5 o 10 años, ¿cómo veis? O sea, ¿va a disminuir ese porcentaje? ¿O no? ¿Disminuir va a disminuir? ¿En cuanto? ¿Tenéis una idea o una estimación? No, 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 no sois adivinos Igual lo intento yo, a ver si apruebo Respecto a esa reflexión Parte es así en la industria pero en determinadas industrias como la aereoespacial, piezas de satélites cuyo volumen de mercado es el que es pero si llegamos al gran volumen de fabricación por CNC, por mecanizado muchísimas piezas ya son near net shape vienen de fundición por inyección vienen de procesos MIM entonces, eso de partir de un bloque y eliminar el 95% de viruta también son mercados muy de nicho y que particularmente la fabricación aditiva sí que puede entrar porque suelen ser piezas de muy alto valor añadido pero el impacto global al mecanizado en esos nichos en términos de mercado yo creo que no es muy amplio y más allá yo hago un poco de futurologo creo que el mercado del mecanizado va a crecer junto con la aditiva porque el 100% de piezas que se fabrican en aditiva necesitan mecanizado y suelen ser mecanizados muy complejos entonces, en el posproceso de fabricación aditiva va a haber un mercado en sí mismo si es verdad que todas las tendencias que apuntan se materializan es mi opinión quería preguntar en la fabricación aditiva estamos fabricando la misma pieza con la misma geometría que se hace para fabricar con los medios tradicionales eso ya está evolucionando y están apareciendo sistemas ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que haya digamos modelos de ingeniería que te permitan modificar y hacer un diseño más apropiado para esta tecnología? si me dejan es que soy un moderador no creo por la que tal pero es que me alegra que se haga esa pregunta yo en clase que explicamos fabricación aditiva ya desde hace años en las con ingenieros de Bilbao digo que hacer eso o sea utilizar el mismo diseño y clonar ese diseño y hacerlo en fabricación aditiva está abocado al fracaso y de hecho los grandes casos de éxito de aplicación de fabricación aditiva que existen de piezas que están volando o piezas que se están utilizando en medicina etcétera son diseños completamente nuevos de start from scratch o sea que casi ni se que ni se conozcan las personas que diseñaron para mecanizar y las que están haciéndolo con la aditiva y a fecha de hoy es cierto que está todavía en fase de introductoría pero ya hay sistemas de diseño para fabricación aditiva optimización topológica etcétera y bueno y habrá que un poco tan el turno no quiero polarizar no sé si no está claro hay herramientas potentes sobre todo asociado a la tecnología de SLM que igual es la que más se puede diferenciar en ese sentido en el que necesitas una utilización topológica para rediseñar 100% esa pieza y que realmente saques el beneficio de la fabricación aditiva ya que lo que te permite pues con la tecnología y repito sobre todo en el SLM es hacer unos canales internos una serie de estructuras que en tecnologías tradicionales no lo puedes hacer entonces precisamente son en esas tecnologías las que más potencial tienen de aplicar la optimización topológica y herramientas similares para hacer el rediseño tal y como comentaba Itzor voy a aportar algo que igual lo tendría que decir pero que creo que es verdad los procesos de fabricación aditiva nos dan libertad de diseño sobre todo esos procesos de cana de polvo de posición directa algo menos y se dice que se diseña para el servicio no tanto para la fabricación eso en un porcentaje muy alto es cierto pero en los procesos de fabricación aditiva hay limitaciones luego hay una parte también que tiene que ver el diseño tiene que ver dado para que eso sea fabricable evidentemente las limitaciones son mucho menores que en procesos convencionales pero no nos olvidemos de eso no sé alguna duda más o yo tengo una en cuanto a si se me permite en el tema de la fabricación del polvo claro está cogiendo mucha relevancia y y si de verdad se explota la fabricación aditiva con los números que se está grabando la capacidad de los procesos de atomización va a poder dar respuesta a ese mercado un problema de estocaje no sé si yo creo que que sí que no va a haber problema de hecho pues el otro día tuve una conversación con alguien de Carpenter yo les pedía yo les pedía 10 kilogramos de unas determinadas aleaciones magnéticas que no son comerciales a ver si no las podían hacer y me dijeron que sus hornos para la fabricación de polvos mediante atomización con gas son de 5 toneladas con lo cual creo que no habrá problema para la producción masiva de materiales con calidad suficiente por añadir algo en temas de mercado la fabricación aditiva de polvos con respecto a la fabricación total de polvos no es nada en términos de volúmenes y de facturación entonces la pregunta es si los grandes fabricantes de polvos ven esto como un negocio real y quieren sustituir parte de esa fabricación para PM la fabricación aditiva si es así evidentemente no hay problemas de estocaje ni de producción ¿alguna cosa más? vale pues si no hay más dudas pues damos por cerrado el taller y agradecer de nuevo a los ponentes un aplauso